hola muy buenas noches te saluda componer andy más con maria sb hoy te presento una pequeñita compra de la tienda cbs farmacy que comienza la especial junio 21 al 27 del 2020 y pues aquí están las especiales de esta tienda que tanto quiero amo y adoro pero primero quiero desear un feliz día del padre a todos los papás que existan en este mundo en especial el mío mis hermanos y sobrinos y cuñados y amistades y a toda la persona que mire este vídeo que sea papá ok bueno vamos a comenzar estos productos dice gastas 25 dólares y te dan 10 dólares de y civil ok tienes que gastar 25 para recibir 10 y civil o extra bucks o como le quieras llamar pero para mí es más fácil decir y civil ok y también le estoy sobriendo unas deliciosas palomitas que bueno esta especial es límite de una vez por cuenta muy bien una sola vez por cuenta que significa esto para las personas que están comenzando a componer que si tú haces una compra de 25 solamente te van a dar una vez 10 dólares puedes comprar las veces que quieras pero no recibirás más que una sola vez 10 dólares muy bien bueno pues ahí voy entonces vamos a comenzar muy bien este producto que tú ves aquí este está por 20 dólares y 99 centavos míralo bien 20 dólares y 99 centavos supuestamente te sirve muy bien una compañerita de aquí de mi canal me dijo que ya no uso la otra vez que salió la oferta los cupones que teníamos muy buenos que es súper bien trabaja esta maquinita por eso me animé a obtenerla otra vez ok y trae aquí los accesorios o como se diga ocho ok que te puede servir para todo esto mira bueno este está por la cantidad de ya te enseño el precio 17 dólares y 49 centavos ok y pues este 20.99 también agregué unos cacahuatitos que esos ya volaron ok ya no están por eso no te los muestro y en estos se me aplicó te voy a enseñar todos los cupones que se me aplicaron yo los tenía en mi tarjeta menos uno que di de papel ok pero este yo los mandé cuando yo escaneé el producto ustedes ya saben cómo escanearlo ya les he mostrado muchas veces cómo escanear el producto y ahí te salen los cupones que tienes para ese producto ok ok bueno te voy a enseñar en estos dos productos era la cantidad de 38 dólares con 48 centavos ok 38 con 48 más 3.28 de taxis ok ok más 3.28 de taxis ok para que sepas bueno primero te voy a enseñar los cupones que se aplicaron yo di uno de papel del periódico de 4 dólares para este producto en la aplicación de CVS tenía otro de 4 dólares que se aplicó para este todos los demás fueron enviados a mi tarjeta y se me aplicó 5 para este se me aplicó otro de 4 en 2 se me aplicó otro de 3 dólares se me aplicó uno de un dólar se me aplicó otro de 5 dólares que es para este se me aplicó otro de 5 dólares y yo tenía que pagar 8.17 más 3.28 de taxis que sería un total de 11.45 11.45 incluyendo taxis 3.28 pero fíjate bien lo que me pasó me dijo el cajero son 12 perdón cuánto 12 dólares y 98 centavos antes de taxis entonces pues yo dije voy a darle uno de 8 y uno de 5 ya dos centavos pues o un centavo creo que era 12.98 creo que eran 12.98 me dijo y dijo antes de taxis 3.28 pues dije yo le voy a dar el de 8 y el de 5 se me olvidó chequear mi recibo al salir de la tienda cuando salí de la tienda ya iba rumbo a mi casa y mire mi recibo y dije a canijo aquí no se me aplicó el de 5 dólares que pasó bueno pues me regresé a la tienda y le dije mira yo te di uno de 8 y uno de 5 solamente se ocupó el de 8 dólares y del de 5 dólares se ocupó solo 17 centavos que pasó con el resto de mi dinero si hubiera sido unos centavos pues si los dejo pero eran 4 dólares y 83 centavos que me sobraban del de 5 dólares me regresé y le dije a la supervisora muy linda muy amable yo nunca la había visto a ella me dijo no te preocupes yo te voy a dar 5 dólares para atrás porque no te puedo hacer uno de 4 83 te voy a dar 5 dólares para atrás y me dio 5 dólares ok entonces pues porque yo tenía la razón verdad me dijo que yo tenía la razón y pues esta compra antes de taxi me quedó completamente gratis completamente gratis así como escuchas con taxi me queda por un dólar y 45 centavos por un dólar y 45 centavos o 72 centavos por cada producto con taxi sin taxi me queda con el reembolso de mis 10 dólares claro con ganancia de un dólar y 83 centavos ok antes de taxi un dólar y 83 centavos y pues aquí están si los quieres ver si los tienes y pues aquí está muy bien bueno pues esto es todo espero espero y puedas hacer la compra igual o mejor que yo ojalá que mejor verdad y como te digo ahí están todos muy bien y el de 4 dólares lo tengo uno en la aplicación y el otro lo di de papel no te lo muestro no te lo muestro porque lo tengo en mi otro teléfono y lo estoy cargando no tengo batería pero déjenme ver si ya prende mi teléfono y se los voy a mostrar ándale que si prendió a ver espérense déjenme ver donde encuentro el el donde encuentro mi como se dice mi cupón ok permíteme un poquito por favor pero parece que ya lo aquí está el canillo este di uno solamente y el otro estaba en la aplicación muy bien cuándo llegó no sé para que ni me pregunten ok porque no sé bueno pues esto es todo gracias y hasta la próxima cupón y ando y más con maría ese e at